Personas con lesiones leves y cuantiosos daños materiales arrojó la salida de carretera de un automóvil en el municipio de Villa de Tututepec, en la región de la costa. El accidente tuvo lugar la tarde de este martes sobre la carretera local que conecta a la cabecera municipal. Autoridades informaron que los ocupantes de un automóvil particular salieron de la carpeta asfáltica y terminaron en un terreno de siembra. La unidad de motor resultó con cuantiosos daños materiales y los ocupantes con lesiones leves. Al lugar arribaron paramédicos de protección civil municipal que auxiliaron a los lesionados. No fue necesario su traslado al hospital, mientras que la unidad siniestrada fue llevada al corralón.